Hoy tenemos una invitada especial, se llama Abby Arce. Abby es una misionera, está trabajando tiempo completo en YOM, que es Jóvenes con una Misión. Bienvenida, Abby. Muchas gracias. Sí, al devocional de hoy. Estoy muy feliz y emocionada de escucharte. Es una joven que ha entregado su vida al servicio a Dios a tiempo completo. Y es realmente para mí un ejemplo de mujer que ha consagrado su tiempo y su corazón a la voluntad de Dios. Así que es una honra realmente tenerla a ella con nosotras y estoy emocionada de escuchar lo que vos tenés para compartirnos hoy, Abby. Así que no sé si vos querés compartir con nosotros un poquito sobre vos quién es Abby, cuál es una pasión que vos tenés contanos sobre tu familia. Bueno, yo soy de encarnación, ahí crecí toda mi vida, o sea, viví toda mi vida ahí. Paraguaya. Y junto con mi familia siempre servimos a Dios, entonces tengo, o sea, crecí con mis padres y tengo una hermana, hoy día ya está casada y tiene dos hijos, que les ama mucho a mis sobrinitas. Buenísimo. Y contame algo que te apasiona, qué te gusta hacer en tu tiempo libre. Bueno, me encanta compartir tiempo con mis amigos y también escribir. Me apasiona leer y escribir en serio. Sí, qué gusto. ¿Y qué es lo que te inspiró a vos a entregar tu vida en servicio a Dios tiempo completo como misionera? Bueno, yo creo que más que nada ver el ejemplo que yo veía en mis padres, porque ambos vivían lo que predicaban. Siempre nos llevaron también con ellos a servir a Dios. Nunca fue algo que solamente ellos hicieron, sino que siempre nos incluyeron en eso. Y sinceramente eso fue lo que tanto a mi hermana como a mí nos inspiró siempre. Eso fue siempre nuestro sueño, servirle a Dios como a nuestros padres. Sí. ¿Y cómo fue, cuándo vos recibiste llamado personal para seguirle a Cristo en las misiones? Bueno, hubieron varios momentos, pero puedo mencionarte cuando tenía nueve años. Yo estaba justamente en un campamento y tuve un sueño donde veía que yo estaba en el medio de muchos niños y había una bandera atrás mío. Y desde ahí supe que Dios me llamó a las misiones. Eso fue tipo uno de ellos. ¿Y otro más? ¿Otro momento? Otro momento sería ya cuando Él me estaba llamando o invitando a decirle que sí o ya sumarme a la causa. Porque si bien sabía desde que tenía nueve años que Dios me había llamado a las misiones, como que siempre tenía otros sueños y las misiones era algo que iba a ir combinado o que iba a ser a medio tiempo o algo de fin de semana, una cosa así, ¿verdad? Pero un momento muy clave fue cuando comencé a viajar con los equipos de misioneros, ¿verdad? De YWAM en el 2018 y 2019. Y empecé a ver a Dios obrar tan grande en Paraguay. Veíamos milagros, veíamos cómo la gente se volvía a Dios y cómo tenía hambre por la palabra y por buscarle. Y poco a poco el Señor me estaba mostrando ya lo que Dios quería hacer en Paraguay, ¿verdad? Entonces, al principio fue más bien como si fuera como un pensamiento que suena como oración. Que yo le dije, Dios, ¿cómo yo quiero que haya una escuela, una escuela de entrenamiento así como en YWAM acá en Paraguay? Que realmente los chicos en Paraguay puedan ver esto, que ellos puedan tener esa experiencia de encontrarse contigo, recibir esa libertad, pero también de ir y recorrer otros lugares y ver sanidades, ver personas que se rinden a Dios, ver personas libres, ¿verdad? Pero yo le dije, Dios, mandala a otros. O sea, quiero que haya esta escuela, pero mandala a otros. Y un año después, en un tiempo de oración con unos amigos, se me viene, o sea, donde justamente era una época donde yo le estaba preguntando a Dios que Él quería que yo haga con mi vida, ¿verdad? Y Él me dijo, o sea, me recordó esa oración, medio pensamiento que había tenido, y me dijo bien clarito, así tipo, Abby, a veces vos sos la respuesta a tus oraciones. Y ahí me reí nomás porque sabía que era Dios el que me estaba hablando. Dios te estaba llamando. O sea, vos estabas orando para que Dios envíe a alguien a hacer el trabajo, pero Él en realidad lo que estaba haciendo era, Él te estaba haciendo a vos la respuesta a tu oración. Y es interesante que eso pasa a veces así, Abby, que yo escuché también que muchas veces las cosas que nos frustran, crean frustración en la vida, muchas veces son las cosas a las cuales realmente fuimos llamados. Por ejemplo, si te frustras situaciones, vamos a decir, en el gobierno, que realmente a muchos nos puede frustrar, pero, por ejemplo, si tenés un desacuerdo, que algo siempre rosa contigo, a lo mejor ahí Él te está llamando. Si a vos tenés algo, un peso, una carga para que las almas sean alcanzadas, a lo mejor Él te está llamando específicamente para entregarte a eso. A lo mejor hay personas que tienen una carga por la situación de salud en el país. A lo mejor es porque Dios te está queriendo usar en esa área. Entonces, es interesante lo que vos estás diciendo. Creo que es importante tener en cuenta que muchas veces la misma cosa que a nosotros nos causa incomodidad, la misma cosa que a veces nos da unas cargas, nos hace orar por algo, tal vez Dios está queriendo usarnos en esa misma área para marcar una diferencia en el mundo. Sí, justamente hay un hermano que se llama Louis Engel y él dice siempre presta atención a tus lágrimas, porque ahí es como un depósito que Dios está poniendo en vos y probablemente vos seas esa respuesta, o sea, probablemente vos seas parte de la solución a ese problema. Puede ser que Dios te esté mostrando, qué sé yo, la vulnerabilidad de las personas, de las mujeres, de los niños, puede ser que sea el abuso, el aborto, no sé, algún tema social que vos decís, no, no, eso no es mi responsabilidad, los niños en la calle. No, en realidad eso que te quiebra por dentro, Dios es Dios diciéndote y mostrándote, eso me quiebra, o sea, eso quiebra mi corazón y yo quiero que vos seas parte de la solución. Espectacular, qué poderoso, Abby, es eso. Y quería preguntarte si querés dejar unas palabras para chicas, mujeres, jóvenes, que quieran servirle a Dios en su propósito. ¿Tenés algo específico que quisieras compartirle? Claro, uno es que Dios realmente le está invitando a las chicas y a las mujeres a ser parte de la solución. Sinceramente, Él nos dio un corazón más tierno o que más se inclina a ser sensible a las necesidades, justamente porque es donde Dios quiere operar. Él nos da ese corazón más sensible a las mujeres, no por ser más débiles, sino simplemente porque Él quiere mostrarnos su corazón y abrir los ojos de las demás personas alrededor nuestro respecto a un problema. Entonces, lo que sí quiero dejarles es, tipo, presten atención a sus lágrimas, como dice este Señor. Y también Juan 15, 15 y 16, que dice que ya no les llamo siervos porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. Les llamo amigos porque les he contado todo lo que me enseñó mi Padre. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo las elegí a ustedes para que vayan y lleven frutos y para que sus frutos permanezcan, para que todo lo que pidan en el nombre del Padre, en mi nombre Él les dé. Él ya les escogió, Él ya les eligió y Él ya les llama a ustedes a ser sus amigos de Él, ¿verdad? Él ya les ha llamado a ser amigos de Él y les dijo, yo les escogí a ustedes, yo te elegí para tal y tal y tal problema, yo quiero que vos seas parte de la solución. Entonces, solamente es animarse y ya recibir esa palabra de verdad y accionar. Qué lindo, amén a eso. Realmente somos amigos de Dios, qué privilegio. Y a un amigo contamos las cosas que están en nuestro corazón. Dios quiere compartir con nosotros sus sueños, sus anhelos, sus cargas, para que nosotros seamos parte de la respuesta. Muchas gracias, Abby, por compartir con nosotros hoy. Gracias por invitarme.